De San Fernando a Tabapo, una tierra que ya llegó Perfecta como el día Todo el apuro en un viaje, me marcho por esa mamante La ciudad que hará su alma popular Lucerito no me dejes de alumbrar Valencia es, cantar y florecería Soy del llano, le coge de donde el llanero por fin Welcome to the jungle, we're taking day by day Culpable soy yo, culpable de ellos, están siempre presentes Un pedazo de cielo de falco Mérida que linda eres, que silencio Que es ya la gente de mi ciudad Borbella y pujante, mi querida maturina Ayer salió la lancha nueva en Parcá Hay un pueblito llanero entre Acarigua y Guanare Y está María Rodríguez, viva, vos te cubanás Con su tabaco y barba Y está María Rodríguez, viva, vos te cubanás Crujillo, pintoresco Characú, extensión de esperanza Maracaíba, aunque tú no hay Maracaíba, aunque tú no Ocean Man, take me by the hand, lead me to the man